Y como cada año, cientos de bolivianos se reúnen en los cementerios para celebrar el Día de las Calaveras. Pieles católicos de las ciudades bolivianas del Alto y La Paz engalanaron con flores, gorras y lentes las ñatitas, cráneos humanos a los que se les atribuyen poderes milagrosos en una fiesta pagana andina que se repite cada año y que es condenada por la jerarquía eclesiástica. Se trata de un ritual que se celebra una semana después del Día de Todos los Santos y consiste en llevar las calaveras a las capillas de los cementerios para ser bendecidas por sacerdotes católicos. Aquí yo quiero presentarles a las ñatitas que tenemos acá, por ejemplo acá está el tío Zufino, tío Andrés, Cristian y también tiene José María. Generalmente cada uno tiene su propiedad, José María y Cristian por ejemplo es de un coronel del ejército, acá en Bolivia que está acá también su hija presente. La costumbre se inicia con el traslado de los cráneos en urnas de vidrio hasta las capillas y los cementerios, enfundados en vistosos sombreros con lentes oscuros o algodones que rellenan las órbitas de los ojos, pero siempre adornados con flores. Luego del ritual en los camposantos viene la fiesta con mucha música y bebida, en la que la ñatita es el centro del festejo. Ahora le tenemos mucha fe, mucha creencia porque él nos ha hecho milagros. Hay cosas que le pedimos que también le ofrecemos, o sea le pedimos que nos dé algo, también le ofrecemos flores, velas y él nos cumple. La creencia popular señala que estos cráneos, algunas veces de familiares muertos, pero la mayoría son de gente desconocida, otorgan favores como dinero o salud a cambio de ofrendas, como tabaco, alcohol, flores, velas, rezos y fiestas. El día de las ñatitas, o sea es como sus cumpleaños por decir así, tenemos mucha fe en nosotros, o sea las mismas personas que nosotros lo tenemos, a veces son sus familiares, este no es mi familia, a mí me han obsequiado, de otra persona que no la quería. Cada ñatita tiene por lo general un nombre convencional, y aunque este año el cementerio central de La Paz estuvo repleto de decenas de devotos, el párroco de la iglesia local no celebró misa ni bendijo las calaveras, como en fechas pasadas, aunque puso al alcance de los fieles un recipiente con agua bendita para que ellos mismos las bendijeran. TBCN Continentes, Juan Carlos Rodríguez.